9.25, Senador Mauricio Gómez, buenos días. Buenos días Ricardo, a ti, a la mesa de trabajo, a todos los que están ahí acompañándote hoy. Le pregunto por lo que planteaba Héctor Riveros hace algunos minutos. ¿Cómo funcionaría la vaca para ayudar a los menos favorecidos de la Costa Caribe a pagar el recibo de la luz? Porque al final ha sido clara la bandera de ustedes, es decir, o pagamos la luz o comemos. Hay muchas familias en la costa que están ante esa disyuntiva todos los meses. Mire, esto es un mensaje contundente. Esto es una protesta, y lo decían ahora. Y le voy a decir ante qué. El presidente dejó metido a los gobernadores de la Costa Caribe la semana pasada en Cartagena. El presidente se comprometió hace 20 días con la bancada caribe a radicar la reforma de servicios públicos del 94 y no han radicado el proyecto de ley. El presidente se comprometió a muchas cosas que tienen que ver con la tarifa y todavía no ha pasado la primera. Entonces, esto, así como los paisas están alzando su voz y desesperadamente están diciendo, nos van a dejar sin 4G, aquí estoy alzando la voz yo como senador de la Costa Caribe y estoy diciendo, aquí va a haber un estallido social porque aquí la gente no tiene cómo pagar la factura más. Esto no es que es raro la vaca nuestra, Héctor. No, 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 no es raro. Es que estamos desesperados. Es que ya no sabemos cómo más decirlo. Es que ya no sabemos qué más hacer. Es que ya no sabemos cómo más decirle al gobierno de Petro que haga algo. No hace nada. Están de manos cruzadas. Mientras tanto, la gente aquí en la Costa Caribe tiene que tomar una decisión entre pagar el colegio del hijo y pagar la luz. Entre hacer mercado y pagar la luz. Es que una vía 4G, por supuesto que es importante, es la infraestructura del país, pero es un lujo. Pero no, la luz y el agua son necesidades básicas. En el caso de la Costa Caribe, la luz es una necesidad básica insatisfecha porque a un estrato 1, 2 y 3 le llega por 400 mil pesos. ¿Qué cómo se paga? Hombre, aquí hay unas ideas que hoy están saliendo a flote. Yo hablé con Camacol hoy, hablé con la Cámara de Comercio. Por supuesto que no se le va a pedir plata al que no puede. Es una vaca solidaria, es una vaca voluntaria. Es al que pueda poner como algo simbólico que ponga para que el gobierno entienda que si no hacen algo ellos, nosotros hacemos algo. Que no va a solucionar de fondo el tema, estamos de acuerdo. Es más, tampoco la vaca antioqueña soluciona una vía 4G porque son billones de pesos. Pero es un mensaje que regionalmente va a coger mucha fuerza porque al gobierno se le acaban los meses y no ejecuta. Nosotros acabamos de hacer un debate en la Comisión Tercera la semana pasada y le demostramos a tres ministerios que están llenos de plata que no se la gastan. ¿Y por qué no se la gastan? Porque no se la saben gastar. Porque no tienen la experiencia, no tienen ministros preparados. Mira lo que pasó con los panamericanos. La ministra Astrid no pidió la plata hacienda y perdimos una vitrina de turismo, la más grande de los últimos 50 años, por ineficiencia, por ignorancia, como dijo Petro. Entonces, estamos desesperados. ¿Qué más hacemos? ¿Cómo más decimos? ¿Cómo más pedimos el favor? Yo le hago un llamado, si la gente no puede, a los gobernadores de la Costa Caribe para que le digan al presidente, hombre, nosotros ponemos una platica, pero usted ponga otra, pero solucionemos esto de fondo. De alguna manera tiene que pasar algo porque no podemos seguir así. Sí, senador, muchos se están cuestionando si a la larga esto no puede ser un arma de doble filo que termina beneficiando a las dos empresas que son las recaudadoras de la tarifa de energía en la región Caribe. ¿Usted qué opina al respecto? ¿No termina esto beneficiando a la larga a los privados? No, para nada. Es que lo que se recoja tiene que ir directo al tema de pérdidas, que es lo que se le está cobrando al usuario y que es lo que le estamos pidiendo al gobierno Petro que asuma y dicen no tenemos plata. Pero sí tienen plata. Lo que pasa es que no tienen la voluntad política para gastarse la plata en lo que tienen que gastarse la plata. Entonces, aquí para nada. Aquí no es para aire o para afimia que estamos diciendo esto. No, no, no. Es para el ciudadano. Es para que la tarifa baje 100, 200 pesos y eso puede afectar positivamente el bolsillo de la gente en la costa. Esto es un problema de fondo. Yo lo tengo que decir también hoy. No es un problema exclusivamente de Petro. Es un problema de Duque, de Uribe, de Santos, de Petro. Es un problema que viene arrastrando gobierno tras gobierno. Pero llegamos a un punto en que un estrato 1, 2 y 3 está pagando 500 mil pesos de luz y no estoy exagerando. Sí están pagando 400 mil, 500 mil pesos de luz y un estrato 4 está pagando un millón y un estrato 5 está pagando dos millones y un estrato 6 está pagando 4 o 5 millones de pesos. Es que es una locura. El kilovatio está a 1.200 pesos y cada mes sube y sube y sube y sube. Es un tema completamente imposible, inmanejable y lo que le estamos pidiendo a los gobernadores y a los alcaldes es que se unan en torno a una propuesta y podamos avanzar de alguna manera hacia una solución a corto, a mediano y a largo plazo. El presidente Petro decía hace 20 días no, es que tenemos que caminar hacia la transición energética y hacia que cada municipio en el país sea autogenerador de su propia energía. Perfecto. Pero eso no es un tema que va a pasar ni hoy, ni mañana, ni en un año. Es un tema a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo Hacienda, DNP, van a entender que el subsidio para la región caribe debe ser más alto que para Bogotá o para Medellín por el factor climático? Son temas de lógica. Pero ¿saben qué pasa? No pasa nada. Absolutamente nada. Pasan los días y no pasa nada. 9.31 minutos, senador Mauricio Gómez. Muchas gracias. Y éxitos con la vaca también en la costa caribe. Un fuerte abrazo. 9.31. Yo sí estoy en contra de todas las vacas. ¿Y por qué?